Para poder salirte tienes que parar Observa al callar y luego actuar Ella tira de ti, solo tú la puedes frenar Se trata de saber situar tu pensar y tu sentir Dando gracias sin fin Estás fuera, no temas el confín Estando bien todo es hermoso e inmenso Lo que tienes que hacer, agradece y sal Es ese momento de entendimiento Acechando el instante tan contento Encontrando la salida tan precisa Para volver a la Matrix sin prisa Estando bien todo es un universo Haz lo que tienes que hacer, eres diverso La S y gracias mantienen el tiempo El ciclo de vida, dale un nuevo aliento En ese instante de pura claridad Sentirás la verdad en tu intimidad Sabes que la vida no es fácil de notar Pero siempre hay un modo de escapar Es ese momento de entendimiento Acechando el instante tan contento Encontrando la salida tan precisa Para volver a la Matrix sin prisa Dando ya ике cuesta Música Encontrando la salida tan проис Música Música Gracias por ver el video.